La semana más esperada por los físicos por fin llegó. Nuestro destino era la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual nos abrió sus puertas para recibir a cientos de estudiantes, académicos e investigadores con un mismo interés, indagar el mundo a través de la lente de la física. El Congreso Nacional de Física daba inicio. La Sociedad Mexicana de Física nos reunió durante cinco días, en los cuales pudimos reencontrarnos con amigos y colegas mientras se intercambiaba información, dudas e ideas acerca de las investigaciones que se realizan actualmente. Algunos de los mejores investigadores del mundo nos maravillaron con temas de frontera de la física actual, conferencias llenas de datos, información, humor y anécdotas sobre el universo. Durante sus charlas nos llevaron de la óptica a la biomedicina, del núcleo atómico a las ondas gravitacionales. Durante el concurso de carteles Carlos Graves Fernández, se expusieron trabajos de múltiples áreas de la física, mérito del esfuerzo, dedicación y entrega de alumnos e investigadores de diversas universidades de todo el país. Jóvenes investigadores que representan el futuro de la física mexicana fueron galardonados por su excelente trabajo. A la par, el Encuentro Nacional de Divulgación Científica superaba toda expectativa, recibiendo a lo largo de toda la semana a miles de personas. Obras de teatro, charlas, talleres y demostraciones, con la misión de sorprender y mostrar lo increíble de la ciencia. En sesiones especiales, se abordaron temas de interés específico. El programa Mujeres en la Ciencia nos mostró un panorama actual y las perspectivas sobre el estado de las mujeres en la actividad científica, mientras que en el taller de innovación aprendimos de alternativas para lograr que la investigación se realice de la mejor manera. Sin duda, la cereza del pastel fue la presencia del Nobel de Física, William Phillips. Además de su excelente conferencia sobre información cuántica, mostró una calidad humana que nos hace ver que el conocimiento y el carisma no están peleados. Sin importar cuál haya sido tu actividad favorita, este congreso nos unió en un mismo lugar durante una semana. La física lo hará durante toda la vida. Nos vemos el próximo año. Mujeres en la Ciencia